Hola que tal, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforol Volvemos, como cada semana, con la sección de preguntas, casos, preguntas de Androforol 57 57, son muchísimos y tú y yo, vamos con vacas de camisa y vacas cortas, yo no sé que está pasando con el tiempo Pues aquí, está todo loco, yo creo que es eso, aunque Rajoy dice que es su primo, dice que aquí no pasa nada Y te voy a decir una cosa, si alguien le ha hecho una agujera a la capa de la zona, es alguien que usa mucha laca Tú tienes a Georgie Arturo Hernández nos pregunta directamente, ¿qué tal Androforol? Regresando al tema de los Lugurables ¿Cuál creen ustedes que sea el mejor de las siguientes opciones de Smartband para monitorizar el sueño? Que tenga vibraciones fuertes para despertarte, es lo más importante para mí Que tenga vibraciones fuertes, ¿eh? El tío, ¿cómo va? Para despertarse Claro, vale, vale Sony Smartband SWR10, Hola30, Fitbit Charge, Jaubon App24 Gracias de antemano, oye, pues genial, muchas gracias por esta pregunta Porque la Fitbit, la Jaubon App24 y la Sony las hemos analizado en Reviews de J o aquí Exacto, en Reviews de J tienes la Fitbit y la Jaubon y aquí tienes el resto que, bueno, que son de la firma japonesa Mira, sobre todo si lo que estás más interesado es el tema del sueño, a mí yo diría que la mejor experiencia que tuve fue con la Fitbit Charge Ya que es un dispositivo que se conectaba de forma automática, el registro del sueño, con la Jaubon lo tienes que activar tú Y luego me gustaba mucho la aplicación y cómo monitorizar todo esto, para mí es una de las mejores opciones si te interesa sobre todo el tema del sueño Yo también creo que si no quieres un dispositivo que te notifique otras cosas, yo creo que la mejor alternativa deportiva, usuario normal, yo creo que Fitbit es la mejor opción Mira, Cleider Andreu nos pregunta, hola Andreu for all, creo que les he escrito por blog, red social y web No bien Cleider, pues aquí estás Mi pregunta es que estoy por cambiar a Sony, pero me come una duda que recomiendan sacarme el Z3 o esperar a finales de febrero por si Sony saca su nuevo Z4 Otra cosa, a mí en lo personal me gusta más el Z3, pero tengo la disyuntiva entre el Z3 o el Nexus 6 Preguntas cortas siempre decimos, luego esto es, gracias de antemano por su respuesta, saludos desde New Jersey Buah, como mola, ¿no? La gracia de Beyoncé Mola mucho New Jersey, soy muy fan de New Jersey Venga, Z3 o Z4, siempre lo decimos Me quedaba ahí, has detropado No pasa nada Siempre lo decimos, depende mucho de tu situación económica y demás El Z4 presumiblemente representará el Moab o el Congress Yo, para lo que queda, que queda un mes y poco Si tu necesidad no es imperiosa, yo esperaría un pelín Casi seguro que ya lo vamos a tener a finales de febrero Eso es casi impepinable, marzo, etc Con lo cual, eso ya da lo por descontado Ahora, cambiarse, pues como dice Carlos, hay mil factores Sí que es verdad que yo no creo, por lo que ya se está filtrando, que vaya a haber un cambio muy grande Es decir, si decís de un smartphone y te gusta el Z3, cómpratelo Ahora, si no tienes mucha prisa, pues estaría en el mercado Z4 Respecto al Nexus 6, sí que creo que hay un cambio ya más conceptual Es decir, es un smartphone bastante más grande en dimensiones, en pantalla, etc Deberías sentirte cómodo con el tamaño Si te sientes cómodo, el Nexus 6 es una buena opción Si no, el Z3 es como más para todo el mundo Totalmente de acuerdo Mira, Marcos Fernández nos pregunta lo siguiente Buenas caballeros, quiero jubilar mi S3 Mini Yo también lo jubilaría Y duda entre el MI4 o MI5 Si cuando lo presenten es como dice las filtraciones Z3 y Honor 6 Plus ¿Cuál recomendáis? Consumo multimedia, juego mucho, me encanta la fotografía Si me la respondéis, tenéis unos espetitos ¿Qué te dices? Aquí en Málaga pagado, un espetito de sardina en la playa en Málaga ¿Qué es un espetito? ¿Un espetito? ¿No se está nunca en Málaga? No En Málaga es muy típico ¿Qué pasa? ¿No se está en Málaga? La gente que es de Latinoamérica He estado en Beijing En las playas de Málaga ponen unas barcas, las ponen unas parasitas Y ensartan unas sardinitas en un palo y lo ponen a la brasica Y luego te dan una rebanada de pan tostado, te lo ponen y tú te lo comes tan ricamente Pan con sardina Pan con sardina, pero en la playa de Málaga Vale, 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 perdón, perdón Bueno, oye, pues vamos a responder, ¿no? Venga Para que nos paguen unos espetitos Carlos, dale Consumo multimedia Dices el Mi 5 Ahora precisamente, hoy o ayer, se presentó las novedades de Xiaomi Que son dos variantes del nuevo Note No es la renovación de la gama media, sino que es un tope de gama a todos los efectos Pantalla de 5.7, dos resoluciones a escoger Quad HD, Full HD y dos procesadores 810, 801 Podría ser una alternativa Ojo con el nuevo de Xiaomi Pero la verdad es que tienes muy buen ojo y eliges muy bien Porque todas las opciones que nos da son muy buenas Nos gusta mucho lo nuevo de Xiaomi Nos encanta el Honor 6 Plus Que no lo hemos probado, pero sí probamos el Honor 6 Y ya nos gustó muchísimo Y el Z3, pues qué te voy a decir Evidentemente, es un acierto sí o sí Sí que es verdad que hay un tema económico diferencial El Z3 es claramente más caro que los otros Pero bueno, yo valoraría todas las opciones Que todas son muy buenas Además en apartados multimedia No sé, yo miraría el tema del tamaño y el tema del precio Y a partir de ahí ajustaría Yo a mí los nuevos Xiaomi me han encantado Intentaremos como siempre analizarlos Las dos versiones para ver las diferencias Molaría mucho poder tener los dos a la vez Intentaremos conseguirlo Pero pinta muy bien Leo, Carlos, Eduardo Jaime ¿Este tío tiene dos nombres? La gente tiene dos nombres Vale, Eduardo Jaime Hola, me encanta su canal Dejen comentarles que tiene muchos seguidores en México Sí La pregunta es ¿Qué piensan del proyecto ARA? En lo personal me encanta la idea de Androids modulares ¿Creen que funcione bien el proyecto? Pues últimamente hemos visto cosas sobre ARA, Carlos Y creo que es bueno volver a sacar este tema Que parece que está un poco guardado en un cajón de Mountain View Parece que la cosa empieza en serio Y ha salido en Puerto Rico ¿Puerto Rico? Puerto Rico, sí Puerto Rico Sí, es que siempre todo el de Costa Rica y Puerto Rico Es Puerto Rico Es muy nuestro La tierra de calle 13 O de... ¿Cómo era el jugador de básquet este? Carlos Arroyo De nuevo jugador Carlitos Arroyo Playmaker Pues oye, parece que van a empezar a desembarcar ahí Destinado, como veis, a países un poquito emergentes Se supone que será relacionado con un precio bastante competitivo Parece muy bonito Parece muy similar al concepto que había antes con los ordenadores de toda la vida Yo sigo diciendo que creo que se va a quedarnos un pequeño concepto Y no acaba de cuajar Ojalá me equivoque Sí Pero creo que no termina la F1 A mí me cuesta arriesgarme, eh La verdad es que soy bastante partidario de todas las propuestas nuevas, innovadoras Pero aquí... Conceptualmente me gusta Pero lo veo difícil en los tiempos que corren a día de hoy No obstante, bueno, estaremos muy atentos Y veremos qué tal evoluciona Mira, Diego Alejandro Arias Tellis Nos dice, hola Androforol ¿Qué opinan sobre la crisis de Sony? ¿Creen que el Z4 los levante o la marca perderá territorio? Somos desde Morelos, México Son los mejores, espero que puedan venir pronto Nosotros también Ojalá que sí Ostras, Sony El próximo lunes O sea, mañana Cuando veis este vídeo Hablaremos de las noticias Y esta es una de las noticias Ya os adelantamos Sony lo está pasando muy mal Ya es algo que se sabía Que la división móvil No le está dando precisamente beneficios Incluso estaban rumoreando Que posiblemente la venta Podría ser una solución Exacto, veremos Veremos a ver qué pasa Aquí hay varios temas Evidentemente que le vaya mal a Sony En el apartado mobile Para nosotros es muy triste Porque nos gusta Sony Nos gusta la competencia Y nos gusta que todas las firmas Vayan muy bien Para generar mejores productos Y al final salgamos ganando nosotros Yo creo que el Z4 No creo que vaya a hacer levantar mucho la cabeza También porque creo que el tema de la crisis Del mobile de Sony No es tanto con su buque insignia Sino ha fracasado Sobre todo económicamente Más en gamas medias, bajas Que han hecho que al final tenga pérdidas Con lo cual, no sé Habrá que esperar Y espero que no llegue el caso de la venta No hombre, sería muy triste Pero como esta Como cualquier otra marca Lo que he ocurrido con Sony Antes siempre criticábamos Hace unos años atrás Que tenía un problema muy grave Con la gama alta Que prácticamente todos les pasaban Y ahora se han girado las tornas Ahora los gamas medias de Sony Son bastante, no bastante peor Pero es cierto Que han llegado Motorola Han llegado BQ Han llegado Huawei y demás Y están sacando terminales De mismo precio Con mejores prestaciones Es donde se están equivocando Continuamos Mira Boxsterplug nos dice ¿Algún terminal enfocado en los juegos No tan caro? Saludo Bueno aquí yo daría primero Una pequeña reflexión Que evidentemente Los mejores terminales Para gaming Suelen ser los más caros ¿Por qué? Porque necesitas Buen procesador Buena GPU Buena RAM Buena pantalla Y buen audio Ahí es nada Evidentemente son componentes Claro No obstante Carlos Podemos Vamos a disgregar un poquito A ver ¿Terminas con buena pantalla Buen procesamiento Y buen audio Que puedan ser económicos? Si hombre yo Xiaomi Se me ocurre Lo nuevo Xiaomi Lo nuevo Xiaomi Pero claro No tan caro Si son 350 euros Yo te digo Vuelvo a decir Xiaomi El Redmi Note anterior Vale que es un procesador Bueno tienes una versión Con el Snapdragon 400 Que para juegos Prácticamente normales No tendrás problemas Te digo eso Porque el audio Y la pantalla Estaban bastante bien En el terminal de Redmi Note Y cuesta 160 euros Si quieres ahorrar Mira yo lo que haría Es pensar Yo ahorraría en resolución Es decir Buscaría un terminal Con un buen panel Pero con una resolución Relativamente pequeña Para que todo se mueva fluido Pero se vea bien Porque el panel Es de calidad Yo creo que muchas veces Pecan algunos terminales De la resolución Si tiene más resolución De la que puede mover Con fluidez La experiencia jugable Será bastante mala Con lo cual Aquí en Android Juego tiene reviews Pues está aburrido Mediatek Te parece bien Muy bien Mediatek con HD Suele ser bastante recomendable Ahora busca tamaño de pantalla Que te sea afín Colocación de los altavoces Que te pueda gustar Y demás Exacto Mira Carlos Azucena Escalona Nos dice Azucena Azucena Es quien yo creo que es Es quien yo creo que es también Esta pregunta viene con el chuve Un saludo Azucena Estás bien Azucena No te falta de nada Estás contenta Vamos a contestar tu pregunta Mira hola Mis francamente flagrantes amigos Esto Es que es un comentario francamente bueno Exacto Venga va Hace ya unos meses que tengo Z2 Y semanas que arrastro un hype inmenso Por probar la piruleta Ah el olipopo ¿Cuál es vuestra opinión Sobre las actualizaciones A gamas altas anteriores? ¿Creéis que se adaptará bien Y realmente mejorará el rendimiento Fluidez, etcétera? Un saludo Que os siga yendo igual de bien Muchas gracias Azucena Pues Azucena La verdad es que la actualización Al olipop Ya hemos comentado Hace una ocasión Que es una actualización Muy importante Que viene con muchísimas mejoras No solo visuales Que verá el usuario De forma directa Sino un poco en background Que funcionan por la parte De atrás del sistema operativo Y yo creo que Si se portan bien En teoría deberíamos tener Una buena actualización Y debería funcionar todo muy bien Si debería ir un poquito mejor La implementación de ART También debería haber un poco repercutido Por Jack Volta Pero sabes el problema que hay Que a día de hoy Únicamente un 0, poco por ciento Tiene olipop Fuera de terminales Que no sean nexos O sea no hay una experiencia De muchos usuarios No hay un pequeño quórum De la gente Oye yo tengo que terminar con olipop Me va a peor la batería que antes Todavía nos falta el feedback De muchos usuarios Con muchos terminales con olipop Para saber como le va a sentar Es un poco incongue Si nos hace las esperanzas Y sobre el papel Por lo que nos han dicho Debería funcionar bien Deberían actualizar bien Topes de gama De hace alguna generación Y debería ser una actualización Un poco que marque un poco Después de estas Que dices Oye aquí hay un punto de corte Porque realmente Se hizo un buen trabajo Mira Martín Salazar nos pregunta Para Jaume Siempre es importante el NFC Me pregunta ¿Para qué o con qué aplicaciones Usa el NFC? Saludos desde Perú Bueno Jaume Esta pregunta es para ti Pues muy bien Martín La verdad es que Yo siempre digo Que el NFC me gusta mucho Pero básicamente lo digo Primero porque me gusta Mucho como tecnología Y creo mucho en el futuro De ella No obstante En la actualidad Si que hay algunas Bueno aplicaciones Bastante útiles Por ejemplo Para compartir cualquier tipo De fotografía Ubicación de Google Maps Etcétera La forma más rápida Segura y útil De hacerlo Es con el NFC También podemos Emparejar dispositivos Por ejemplo Un dispositivo Bluetooth Un Altagot Bluetooth La forma más rápida De emparejarlo Es utilizar Exacto Claro la televisión Utilizar el NFC Ahora estamos viendo Aquí en España El nuevo DNI Utiliza NFC Vemos tarjetas de crédito Que utilizan NFC Pagos, etc Con lo cual veremos Un poco la evolución Pero pinta genial Esta tecnología Es cuestión de tiempo Es simplemente Que poco a poco La gente vaya adaptando Ha tenido narices Solo llega el chip Con NFC Y hasta que Apple No sacó NFC Parece que la gente Ni lo conocía Hombre, evidentemente Es un empujón brutal Que Apple ha puesto Con NFC Pues nos va a beneficiar A todos los que nos gustan Esta tecnología Mira, mi tocayo Carlos Vasconcelos Nos pregunta ¿Jugan al ajedrez? Aquí en la otra Tenemos un Casparovsco De las chiquitico Yo sí Yo jugué desde muy niño Jugué al ajedrez Y bueno Estaba federado Jugaba a competiciones Y gané muchos trofeos Pero bueno Ahora juego solo Al Chexpresso En el Chexpresso En el móvil Y a Clashoclan Estas todavía Para la guerra Pues sí, sí Me mola el ajedrez El ajedrez mola mucho Yo soy más del Andaba, ese parchis Yo soy más de la gente Soy más de la calle De... Yo soy de... Estaba pensando en un juego de mesa Y no se me ocurrió Del RISC Del RISC El RISC molaba también Muy bien Yo soy más del tabú A mí un juego de mesa El tabú me mola mucho Siempre he dicho Falta una aplicación Yo también Falta mucho Una aplicación del tabú Para Android El juego del tabú Es la leche Para jugar con amigos Con Doji y Toro Y te parten el culo Y falta una aplicación Para el Android Ahí lo dejo Mira, Joaquín Trapero Muy bien No voy a comentar el error Una segunda vez Pregunta Es que esto lo hemos grabado Lo hemos tenido que cortar Y Carlos ha hecho una broma Con su apellido Que yo lo he entendido ¿Por qué te rías? No, pero no hemos cortado Porque ha hecho la broma Y ha sido de mal gusto Hemos cortado porque Me ha atrapado en la pregunta Joaquín, no tenemos nada Contra el apellido Yo pillamos Santa en gracia Imagínate lo que he sufrido Yo en el colegio No hacía gracia Santa en gracia No me decía Que ahora les digo No hacía gracia Pero ahora tengo un canal de YouTube Te estás vengando No Es tu venganza No, era un comentario Te acaba de YouTube No, es verdad Quieres tener éxito en la vida Quiero tener éxito en la vida Muy bien, venga va Pregunta rapidita y fácil ¿Veis una buena opción de compra La nueva Fitbit Charge HR Por 150 euros Y sensor de frecuencia cardíaca Integrado? Gracias por estos vídeos Me encanta vuestro trabajo Venga, generalizamos la Fitbit Charge Y una de las ¿Solo una tarjetita? Ahora vamos a poner una tarjetita Carlos, acuérdate Cuando hagamos la edición De poner un cartelito La única diferencia Una de las principales diferencias Que había entre la versión normal Que analizamos Y esta que nos comentas Es lo que tú dices Que es un sensor de ritmo cardíaco La pregunta es esta ¿Realmente te compensa Esa diferencia de precios? Que tampoco es demasiado grande Creo que son 20-25 euros Por 3 de sensor Esa respuesta solo la tienes tú Exacto Depende mucho de tu uso Si es algo que tú frecuentas Y te parece interesante Pues evidentemente sí Mira, Carlos Alfredo García Hola No sé si han respondido a esta pregunta Pero ¿Cuál es la mejor aplicación Para usar Word? Hacer y editar documentos En un tablet Pues la verdad es que Para bien o para mal En Google Play Tenemos muchísimas opciones De ofimática Para editar Hay algunas muy conocidas Las clásicas Solo tienes que buscar Office Para ver un montón de opciones Sí que es verdad Que algunas Cuestan una pasta No son del todo baratas Pero yo Mi recomendación personal Y la que yo utilizo Por mi uso Yo tiro todo Prácticamente de Google Drive E importo los documentos Los Docs Docx Los subo a Google Drive Y los edito Los guardo Y lo hago todo A través de esta aplicación Cloud Yo también lo tengo Pero por no tener otra Office saldrás de forma gratuita Handcom es la que utiliza Samsung En exclusiva Que también es muy completa Pero yo también Si no quieres un uso muy específico Para un Word Un 4 fórmulas en Excel Drive tiras perfectamente Venga mira Gustavo León Hola buenas tardes Quería saber que opinan De Huawei hasta el Mate 7 Ya que tengo serios planes De cambiar de móvil Y busco buena autonomía Buen rendimiento Buena cámara Pantalla grande Y acabado en metal A un precio no muy elevado Y el Mate 7 parece calzar perfectamente ¿Me lo recomiendan? ¿Alguna otra recomendación? Vale China Tiene muy buen ojo Sobre todo Porque el Mate 7 Lo que tú dices Cumple prácticamente con todo Sobre todo con la autonomía No recuerdo exactamente El amperaje Pero es una auténtica barbaridad El rendimiento es un procesador propio De Huawei y demás Pero vas a tener ningún problema A mi me gustó mucho Cuando lo pude probar En el IFA de Berlín Y desde aquí os adelantamos Que hemos hablado con Huawei Hace poquito Y nos lo van a enviar Ya por lo pronto te digo Que me parece muy recomendable Yo me tiraría a la piscina Exacto Nos falta probarlo en profundidad En la review Pero en principio Tiene muy buena pinta Y si quieres otra opción No sé Mira hoy es un buen día Porque Xiaomi Ha presentado sus nuevos terminales Dos phablets Que te dan buen rendimiento Que parece que tienen buena pantalla Con lo cual son opciones Muy muy buenas Ya que vale desde China Dices Con lo cual yo miraría también Estas nuevas opciones de Xiaomi Muy bien Jaime Selvera Nos dice Todo bien Todo correcto Muy bien Yo me alegro Quería preguntaros Que opináis acerca de los procesadores De la gama No vamos a decir nada Quería preguntaros Que opináis acerca de los procesadores De la gama media en el futuro Mientras montarán el Snapdragon 800 En un par de años O se crearán otros destinados a estos Pues Jaime lo más seguro Que se creen otros Un ejemplo muy claro Es la nueva gama media alta Monta o va a montar El Snapdragon 615 Podría montar el 800 De anterior generación Pero como veis Se van adaptando Con nuevas arquitecturas Y demás Sí También para adaptarse A tecnologías de 64 bits Que muchos procesadores Ya tienen esta tecnología Y seguramente veremos Procesadores hechos un poco más A medida Y no tanto Cogiendo generaciones anteriores Eso es Ya que todo va evolucionando Y al final Le sale más rentable También yo creo Generar nuevos procesadores Con la nueva tecnología Mira Rodrigo López nos pregunta Pues no eligen la anterior O sea que el tío ya había hecho Una pregunta previa Ahí del rollo Yo tiro dos Y la que cojan Bueno está bien ¿Existe algún smartwatch Con almacenamiento interno Y con conexión a auriculares Por bluetooth? Saludos reyes De la internet Pues precisamente Todos los Android Wear Tienen almacenamiento interno De 4 gigas Y bluetooth Así que cumplen Con estas dos necesidades Exacto La verdad es que sí Y mire Yo estoy recordando Ahora que decías Los auriculares He recordado Cuando estuvimos con Samsung En el One to One Del GRS Recuerdo que además Tenía unos auriculares Que funcionaban por bluetooth Que se llamaban Circle creo Y estaban muy bien Además como GRS Tenía para poder introducir Más SIM Podía responder a las llamadas Y bueno Es una opción más Que te comento Grisoli 521 Bueno ¿Por qué le gusta tanto Daniel Agos? Hay preguntas No es evidente No Por su No tiene comunicación Capacidad de comunicación Y el contenido de calidad Que hace Pues la verdad que no sé por qué O sea Es más cachondeo Por otra cosa muchas veces Pero Daniel Agos No nos dice nunca nada Coméntanos en un vídeo Déjanos un hola bebé ¿Sabes algo? ¿No? Ni por Twitter ni nada Bueno Carlos va Recupérate Que no pasa nada No pasa nada Venga Sigamos con Pablo Zopi Y nos dice Hola grosos A mí lo del grosso Yo no sé cómo tomármelo Es bueno Yo creo que lo del grosso De siempre que viene de Argentina Es algo muy argentino Lo que no sé Si se dicen más sitios Dejadlo en los comentarios Es que no sé ni lo que significa No sé cuál es el equivalente Es como grandes Es como carnales Que nos lo explicaran Carnales más rollo hermano ¿No? Broda Venga Los sigo desde hace dos años Y me gusta muchísimo El trabajo que hacen Gracias Les consulto Tengo un M7 Un avión Y me picó el bichito Por el OnePlus One ¿Es un salto significativo? Pregunto porque acá en Argentina Te arrancan la cabella Por cualquier gama alta Un abrazo ¿Tú viste el vídeo del motochorra? No Es muy bueno Bueno No es bonito Pero es un vídeo De un tío De un extranjero Que está en Buenos Aires Ahí con su bici Y con una GoPro A ver esto Y le viene a un tío Con una bote Con una pistola A robarse la mochila Sí, sí Se ha hecho muy famoso ¿Y te hace risa? No Pero me he acordado Entonces Me he recordado Que dice Si hombre Pasaría mucha angustia Para que tú te ríes Sí, sí Pero al final no te roba Al final no Es muy raro O el tío le dice La mochila, la mochila El otro no se entera Y dice No, no Amigo, amigo Buenísimo El amigo, amigo Es un recurso muy habitual Bueno Oye, venga M7 OnePlus One Hombre Salto, sí que lo hay O sea, por una parte Vas a ganar en varios aspectos En tamaño de pantalla En la generación de procesadores nueva En software En cialogen Batería posiblemente también Porque el M7 recuerda Que la batería No era nada del otro mundo Son dos cambios de concepto muy grandes Apartado de diseño Tamaño más compacto 5,5 Con todo lo que conviene Con el tema de China Y el que seamos comentar Exacto No salte tampoco Creo yo Que el salto sea Ninguna locura Porque el M7 es un muy buen terminal Ahora, no sé cuál Llamará más la atención En la calle Yo creo que el M7 Se ve más premium Como me gusta el M7 Menos con los leches Son los teléfonos Que me habría gustado tener Venga Mario Martínez ¿Han pensado en hacer un vídeo De 21 días con Windows Phone Como lo hicieron con iPhone? Ya lo hicimos Mario Hace mucho tiempo Exacto Pero sí que es verdad Que lo podíamos actualizar Porque ha cambiado todo un poco Lo planteamos Cuanto menos ¿Te parece bien Carlos? Mira Juanjo Orgaz Buenas Androforol Buenas Juanjo ¿Hay mucha diferencia Entre el Dragon 800 y el 805? Me estoy mirando el Note 4 Y actualmente tengo el LG G2 ¿Vale la pena el cambio? Soy bastante jugón Nova 3 De Traeger Asphalt ¿Jugón? ¿Quién decía? ¿Lo de jugón? Montes Andrés Montes En paz de descanse En paz de descanse Pues mira No hay grandes diferencias A nivel de rendimiento Pero sí hay diferencias A nivel de consumo energético Yo creo que esta fue La gran innovación del 805 Que más o menos rendirá similar Pero sí que es verdad Que consume menos batería Y eso es bastante importante ¿Cambiar un G2 a un Note 4? ¿Qué te parece? Sí Hombre Hay un paso Hay un salto También hay un salto Tienes que poner pasta Evidentemente Pero me parece bastante bueno Sobre todo si eres jugón Porque ellos han pedido Que para mí el mejor Smartphone gamer Es el Note 4 Sí La tasa de refrescos De las AMOLED El audio La pantalla Todo ayuda mucho A que sea una auténtica maravilla Juan Mano ¿Qué es la tinta electrónica? Qué buena pregunta La verdad es que es una muy buena pregunta Nos hemos documentado para ella Un poquito Y la tinta electrónica Vamos a recibir el Yodafone No sé cuándo Pero lo vamos a recibir Exacto La tinta electrónica Es una tecnología Que estamos viendo Algunas pantallas Que la están usando A través de la cual Esto Carlos Me ha parecido interesante Hay como una bolita Blancas y negras Que tienen blanco y negro Entonces a través de un impulso eléctrico Lo que hace es girar Entonces cambia cada una de ellas De blanco a negro O de negro a blanco Por eso la tecnología Tinta electrónica Solo consume Cuando hay un refresco Es decir Está en una fase inerte Donde no está consumiendo Cuando cambia la pantalla Entonces consume energía Y por eso normalmente Duran tantas baterías Eso es Por eso el Kindle Muchas veces sale con ese pequeño Solva pantallas Y dice La pantalla está encendida No te preocupes Es como si estuviera apagada Porque está totalmente estática No consume Es una de las maravillas Por eso nos sorprendió muchísimo Cuando vimos el Smartwatch 3 Perdón La Sony Smartphone Talk Que era tinta electrónica Pero como que se va refrescando A medida de los menús y demás Exacto Se va moviendo más de lo habitual Pero luego ves el pebre Que también tiene tinta electrónica Y de lo mucho más Bueno Cosas que uno no acaba de entender La vida de Carlos Tiene estas Estas Contradicciones ¿Qué nos dice Bernardo? Un preguntón Nos dice Bernardo Cazaña Ruiz Muy buenas amigos de Androforo Los sigo desde aquella comparativa De Galaxy S Nexus One y Nexus S ¿Te acuerdas? Mirarla Con Joshua Hostia Con Joshua era ¿no? Si Si No se si hablaba a él Pero si que si hablábamos los tres Si 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 Hostia Vaya que bien Fuimos muy pioneros Una innovación ahí Bueno en fin ¿Cómo hemos cambiado? Y para bien Bueno al grano Me parece fantástica la idea De tener un Smart TV con Android TV Pero al mismo tiempo Me veo en la necesidad De cambiar de tele cada dos años Igual que de móvil Por falta de actualizaciones Y no quiero ¿Qué pensáis? Pasará esto Entraremos de lleno En obsolescencia programada También con la tele Ayoma Saludos de semana Pues muy buena pregunta La verdad es que Estamos un poco con incertidumbre Con esto Yo no creo que llegue al punto De obsolescencia programada Que pasa con los smartphones Porque es que al final No da No te voy a decir una cosa O sea yo Tengo una tele Desde hace un tiempecillo El Smart TV es una basura Pero yo no voy a cambiar de tele Por el Smart TV O sea a mi El Smart TV para mi Es meramente testimonial Nada que no se pueda solventar Con un Chromecast Y nada que no se pueda solventar Con Android TV Cuando se pueda conectar De forma remota O con el Nexus Player Así que comparte una tele Comparte Preocúpate que tenga un buen panel Y la puedes estirar en mucho tiempo Gracias a estos tipos de añadidos Yo estoy muy convencido Que añadirás diferentes dispositivos Que podrás cambiar el software Es decir yo creo Yo me centraría en comprar una tele Con un buen panel Y luego seguro que habrá dispositivos Llámese Nexus Player Llámese dispositivo de Parrot Llámese como se quiera llamar A través del cual funcionará Con Android TV Y eso es lo que tendrás que actualizar O en el peor de los casos Cambiar pero no todo el panel Vamos Dos preguntas desde Málaga Me parece sorprendente Muy curioso Andrés Cervera Última eh ¿Cuál móvil me recomiendan Me tenés en alguna pantalla 5557 Con un rendimiento decente En juegos y demás cosas Lo normal Día a día Navegación Juegos Cámaras Hagan coquetas Las imágenes Me conformo con un sonido normal Que se escuche Si tiene autoridad Vamos que sí Que quieres un móvil tal Pero has tirado ahí Eres como gallego No pero poco Ha tirado a picazo Quiero un buen teléfono Y que el precio no sea muy elevado 250 dólares más o menos Es mucho pedir Lo que más me importa es la pantalla Pues el rendimiento Dígame a uno No me importa que sea chino Y pone un XD Como diciendo Menuda parrafada Saltado Si Pues estaba pensando Estamos hablando de un terminal grande Pantalla grande Rendimiento normal Audio decente Venido desde chino 150 euros ¿Qué se te ocurre Carlos? 250 el OnePlus El OnePlus Es mucho más eh 558 O sea 5557 Que sea un rendimiento fuerte El OnePlus Porque muchos chinos De ese precio Pero nos tendríamos que ir a 55 O nos tendríamos que ir a Terminales con Mediatek Y demás Oye OnePlus Pero vamos Ni te lo pienses Como dice Carlos La verdad es que posiblemente Es la mejor opción Así que nada Hasta aquí las preguntas Una vez más Carlos Otro pregúntale Continuaremos la semana que viene Por favor Si tenéis alguna duda La podéis dejar aquí debajo Y intentaremos recopilarla Recordad que Hombre Todas no pueden caber Intentar que sea Cortitas Directas Que no sean las mismas de siempre Si veis le pregúntale De forma habitual Si buscáis alguna diferente Tenéis más probabilidades De que salga Exacto Así que nada Nos veremos muy pronto Saludos Así que nada